Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? A la tarde de viernes. Qué lindo se ve el estudio. Viste, ahora se ve porque recién estábamos, viste, penumbrosos. Están en las penumbras, Nelson, siempre que entro esta gente. No, 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 porque cuando digas vos, se hace la luz, ¿no? Y además se los ve a todos en su dimensión. Es que Cristina es tan generosa que nos deja a nosotros iluminarlo, Nelson. Totalmente. Es así. Totalmente. Ustedes lo iluminan. El impacto de la luz, yo acá lo veo, los hace a ustedes esplendentes. Ah, la pelota, no conocía esa palabra. A ver, sinónimos, desplendente. Lucas Bertero. Resplandeciente. Muy bien, a ver, a ver, la señora Alejandra Gallo. Brillantes. Destellante. Ahí va. Destellante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted, señor Orteli? No, ya no. Lo dejamos sin palabras. Igual me han dicho muchas cosas, pero como dijo, esplendente, nunca. No, yo tampoco. Claro, esplendente, no. Ya está. ¿Qué puedo agregar yo? Está bueno para un líquido de piso. Esplendente. Esplendente. Claro, porque parece que... Con olor a lavanda. Que limpia bien. Claro. Sí, qué lindo. Con olor a lavanda, sí. Muy rico. Qué lindo. Y usted, presidente, ¿qué sinónimo para algo esplendente encuentra? Digamos, o sea, mega extraordinario. Está medio dormido, ¿verdad? Es bien. Mega extraordinario. ¿Qué metió? ¿Una siestita con el suyo? Pero esa palabra compuesta no tiene que ver con la luz. Está como, es como una palabra, no, algo que tiene que ser esplendente, no es mega extraordinario, no es un sinónimo. Luminoso, sí, claro. Digamos, o sea, fenómeno barriado. No, no, no tiene nada que ver. Lágrimas de cuca, ¿no? No, fenómeno barriado, vale todo junto, digamos, o sea. No, 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 presidente, no, no es así. Lágrimas de zurdo. No, 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 no. Estas son las reglas, las reglas son sinónimo. No invente usted, porque aunque sea presidente uno puede inventar un sinónimo. Es verdad. Guarda, Cris, no tense mucho ahí, porque... Bueno, no, está bien, está bien, qué sé yo, digamos, o sea, puede ser mega fantástico, digamos. No, dale con mega, dale con mega. Sí, con mega. Sí, digamos, o sea, porque cerramos una gran semana. A ver, está exultante. ¿Qué parte me perdí, presidente? Hubo unos cuantos líos esta semana. La gran semana, sí. ¿Qué parte nos perdimos? Bueno, o sea, gracias a mi ley, grandes bancos internacionales recomiendan comprar acciones argentinas, digamos, o sea, bueno. Está bien. O sea, digamos. Eso está muy bien. ¿Le gusta titular? O sea, cerca de ser el más barato del mercado, digamos, o sea, bueno. ¿Le gusta titular, no, los medios? Abajo de los 1.200. Sí, por primera vez. Lloren mantriles. Lloren mantriles. No, bueno, bueno, no se ponga agresivo. No sea malo, no sea malo. Es verdad, el dólar está cerrando, el dólar blue o el libre está cerrando la semana abajo de los 1.200, es verdad, pero no es tampoco para que se ponga así. Sí, el blanqueo está yendo bien, es una buena noticia, está yendo mejor incluso de lo que usted mismo decía. Mejor Alejandra, te pregunto este dato, mejor Alejandra que cuando lo hizo el blanqueo Prat-Gay y Mauricio Macri. Sí, epa. Muy bien, contundente la respuesta. Ahora, tuiteó, el presidente tuiteó. La inflación no. El presidente tuiteó, mal momento para mandriles. Y retuiteó otro posteo que, de la escuela austríaca, que es de economía, alguien que se llama así, dice, y con el riesgo país bajando, excelentes noticias, lástima que algunos gobernadores están colocando piedras en el camino, queriendo subir impuestos. ¿A quién se refiere esto, presidente? No, digamos, o sea, está claro. Digamos, o sea, hay un gobernador en La Rioja que está expropiando campos y ya, digamos, o sea, dejó a la provincia el borde del default. Digamos, o sea, está más que claro. Hay otro comunista de mierda que está subiendo impuestos, digamos, o sea, bueno, digamos, o sea, está más que claro, digamos, o sea, ¿no? El único, más o menos, como ejemplo, es Jaldo de Tucumán. La verdad que, digamos, o sea, me sorprendió, digamos, o sea. Sí. Ahora, muy fuerte. De golpe, un cucardo te sorprende. Muy fuerte la nota que hoy leí en el diario Clarín. Presidente que dice que, bueno, que hay en Estados Unidos cierto enojo por este giro que usted hizo con China. China, sí. ¿Por qué, digamos, o sea, yo simplemente elogí a una potencia, nada, digamos, o sea, no sé por qué se tiene que poner nervioso. Pero usted pasó de decir que eran comunistas a decir que... Que no querían nada. Que son muy buenos. Bueno, son buenos comunistas. Digamos, o sea, son buenos comunistas, digamos, o sea. Sí. ¿Cuál es el problema? Y bueno, si está medio en offside con Estados Unidos, después le va a pedir ayuda y por ahí... Guarda. Bueno, digamos, o sea, nos ayuda uno o nos ayuda el otro. Uno o los dos va a terminar ayudando, digamos, o sea. Si no nos ayuda a Estados Unidos, nos ayuda a China. Si no nos ayuda a China, nos va a ayudar a Estados Unidos. No era que con comunistas nada. Claro, es verdad, Cris. No, con comunistas corruptos como Lula, nada. Sí, sí. Ah, si se lavan en agua bendita los chinos. ¿Y Xi Jinping qué queda para Xi Jinping, entonces? No, Xi Jinping, digamos, o sea, al que ve que roba algo, le corta la mano. Ah, qué democrático. No significa que él no robe. Qué democrático. ¿Y si ve mal? ¿Y si le corta la mano a alguien y después se descubre que no? Se confunde el ciudadano. ¿Y el corrupto era él el que corta la mano? Se le injerta de nuevo a mí. ¡Ah! Es muy bueno. Qué bárbaro la aparición. Pichichi, qué aparición. Es un poco intenso. Qué figura, Dios mío. Qué bárbaro, ¿no? Creo que faltaba. Pero bueno, falta que el presidente apoye a los rusos, ¿no? A Putin, falta. Claro, claro. Dentro de poco gira con Rusia. Bueno, es una gran oportunidad para intercambiar con los rusos. Yo lo que quiero decir es que el presidente ha transformado las expectativas de nuestro país para generar inversiones en el sector turístico. Es un círculo virtuoso y hoy la Argentina está en condiciones de promover inversiones, estabilidad macroeconómica, la vuelta del crédito, la seguridad jurídica y ciudadana que es tan importante. Mirá, mirá, qué bárbaro. Porque el turismo, ¿qué? Libertad para generar las condiciones del sector privado, desarrolle todo su potencial junto a la política de cielos abiertos que impulsa el presidente Javier Milay. Entonces, que vengan de Rusia, que vengan de China, que vengan de Europa, que vengan de Estados Unidos, que vengan de todos lados. La Argentina es un país abierto a todo el mundo. Discrúpenme, secretario, discrúpenme. ¿Un sinónimo de esplendente? ¿Qué sinónimo? No. ¿Algo? No. Está bien. Una forma de describir algo con otra palabra diferente a la que le acaba de decir Cristina, ¿no? Ah, sorprendente. No. No tiene que terminar en dente, ¿eh? Al dente. No, no es solamente eso. Tomá dente, tomá dente. Fernando Dente. Los dientes, los dientes que tiene usted, los blancos, los nuevos, ¿no? Que se hizo. Sioli, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué opina de estos dichos de Cristina? Que no sé qué tú ves. Sí, anduvo diciendo que está aburrida, que quiere volver a trabajar. Que quiere reparar todo. No sé si todo el daño que hizo o todo. Qué miedo. ¿Qué es todo? Bueno, que se anime y que se compita ya. Mirá, mirá. En elección de medio término siempre se le gana, así que no hay ningún problema. Bueno, va a competir probablemente con Karina Millet. ¿Y usted cómo cree que va a terminar eso? No, pero yo le digo a muchos compañeros que me dicen ahora, vos, Daniel, sos un traidor. Yo lo siento a los compañeros. Que tengan huevo y le enfrenten. Y que le disputen el poder. Porque son puros bla, bla. Y después cuando ella dice, vamos por acá, van todos por la ultraizquierda, como siempre. Están tergiversando lo que es el peronismo. ¿El peronismo es libertario o no es nada? Ah, el peronismo es libertario no es nada, pero se olvidó de los últimos 20 años. Que eran comunistas. El peronismo es modernidad. El peronismo es modernidad. ¡Qué chiste! Es eso. Por eso no es por el lado que nos quiere llevar a Cristina, que es a una especie de comunismo. Señores, no. Pero se dio cuenta ahora. Pero tienen huevo y reacciones. Enfrentenla. Y golpeen la mesa como hay que golpear. Golpeen la mesa. Yo creo que recuerde a bastantes del pudito. Sí, sí. Sí. Bueno, pero ahora estoy con otro, que es Javier Milei, que es el líder nato, conductor, premio Nobel de Economía. Bueno, bueno. Ataja más que el Dibu Martínez. Es líder espiritual y moral. Ah, la pelota. ¿Cómo? Líder espiritual y moral. Ah, la pelota. Es así. Está muy bien. Está muy bien. Qué cosa increíble, ¿eh? No. No. Las cosas que hay que oír, ¿no, Nelson? Guardala esa frase, porque es, digamos, un anacronismo de la política. El peronismo es modernidad. Eso sí que es un chiste. Sí. Moderación no. No dije moderación. No, modernidad. ¿Dónde lo vio? El peronismo es toda antigüedad. Modernidad. Claro. Modernidad no. Pero lo que se suben a la carineta, lo que se suben a la carineta, la carineta. Ah, la pelota. De Carina, Carineta. Mirá vos. Va a ser la camioneta que va a recorrer la provincia de Buenos Aires el año que viene. Los que se suben a la carineta ya son pelonistas modernos. Ajá. Como usted. Lo vamos a llevar a todo, ¿no? Lo vamos a llevar a Santilli, a Ritondo, a todo. Impresionante. O sea, usted se va a terminar aliando con el PRO. Es decir, si va Santilli y Ritondo, usted se alía con el PRO. Usted que compitió con Macri. Ya estoy conviviendo con Patricia Bullrich. No voy a convivir con el resto. Ahora, ¿a usted no le conviene que llegue más gente de otros espacios políticos? Porque usted en algún momento se decía que quería ir de cancillero. Después se dijo que quería ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y es que si sigue cayendo gente, usted va a quedar relegadísimo, Pichichi. Claro, claro. Pero en el área de turismo, hasta ahora estoy mojando. No tiene competencia. La media luna yo solo. Ese dueño de eso, ¿no? Por eso, la media luna la estoy mojando yo. No está haciendo negocio con nada, ¿no? Me imagino, Pichichi. No, no, no. Todo por el país. Muy bien, muy bien. Un héroe es un héroe. Todo por el país. Estoy molando por el país, por la república. Estoy molando. Increíble. ¿Y ya se sentó a tomar un cafecito con Mauricio? Me parece que Mauricio está en una etapa que no le está viendo ahora. Así que... ¡Epa! ¿Qué tan transformado, Mauricio? ¡No! Vos estabas impulsando el cambio. Y ahora, de golpe, querés agrandar el déficit fiscal. ¿Estás preocupado por el presupuesto de Giacobiti? ¿Querés mantener las cajas de las universidades, Mauricio? ¿Cómo cambian las cosas, no? Yo me acuerdo del Scioli que abría UPA, despilfarraba dinero, despilfarraba fondos públicos y resulta que ahora está del lado del déficit cero. Y después Macri, que era, bueno, riguroso y qué sé yo, ahora supuestamente quiere apoyar, financiar las universidades. ¿Cómo cambia todo? La Argentina es tan rara. Es muy dinámica. Sí, sí, es un aquelarre. Es un país donde todo el tiempo va cambiando todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Muy bien, Mauricio. El cambio es permanente, es permanente, es así. Impresionante. Tremendo. ¿Y cómo no pensó esto cuando estaba con Cristina y ella lo humillaba en las cadenas nacionales? ¿A quién? ¿A usted? ¿A quién? ¿A mí me humillaba? ¿Por qué? No, no, Mauricio. ¿Qué me humillaba? Pero sí, me nombraba a veces. A Daniel. Ah, ¿Daniel? Sí. Ah, pero Daniel es el pudo, el que esté arriba, ¿no? En eso no. Es un tipo que, frágil de personalidad, que nada, nada, está, es así. El que esté arriba es chupamedia. Fue de Menem, de Dualde, de Kirchner, y es el que está arriba. Es así. Ingeniero Macri, ¿qué va a pasar ahora? Porque hay algunos diputados del PRO que van a apoyar el veto y otros que no. ¿A usted qué instrucción les va a dar el martes? Yo doy libertad de acción. Estamos en la era de la libertad y cada uno decide lo que va a hacer. ¿Pero no bajó una pequeña línea cuando dijo la educación pública nos importa y todo eso? Bueno, pero no estoy en condiciones de, así como cuando impulsamos el debate por el tema del aborto, yo dije, cada uno tiene libertad de acción. Cada uno hace lo que quiere. Es así. ¿Está enojado? Sí, algo, mirá. ¿Qué pasa? ¿Está como enojado, molesto? ¿Qué le pasa? No, 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 pero nada, no estoy enojado ni nada. A ver, Mauricio, le propongo algo. Pasemos a off, pasemos a off, a ver si nos canta bien. A ver, ahora estamos en off. ¿Está enojado, Mauricio? No, 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 decepcionado más que nada. Ups, mirá. Decepcionado, mirá qué palabra. Muerden la mano que les digo de comer, es increíble. ¡Epa! ¿No vas a comer milanesas? La verdad que es al pedo, porque voy a comer ahí y te hablan, te hablan, te dicen todo que sí y después hacen lo que se les canta. ¡Epa! Claro, las milanesas están buenas, pero después lo que le promete Mirí no se cumple. No va a estar buena, un aceite barato. No, contémosle la verdad a la gente, a usted le encantaban las milanesas de olivos, de hecho cuando dejó de estar en olivos las extrañaba un poquito esas milanesas. ¿Y no cambió el cocinero? No, ese cocinero es histórico. Ese cocinero hablaba. Sí, pero cuando estaba Juliana más o menos se metía en la cocina, pero ahora... Un asco todo. Y después de Alberto, imagínese, ¿no? Muy aceitosa. Nada, todo te lo hacen con nada, te las tiran por la cabeza, toda una cosa. Tuve que llevar yo los cubiertos encima. ¿En serio? A la pelota. Un desastre todo, un desastre. Pero bueno, así estamos. Así estamos, en manos de este loco que andás a ver a dónde nos llevo. ¡No, no, no! ¡Qué expresiones! No, pero escúcheme, ingeniero, Patricia Burdi piensa distinto, ¿eh? Bueno, sí, todo el tiempo piensa distinto. Bueno. Sí, si la comparás con la Patricia del año pasado, sí, es otra Patricia. Es otra Patricia. Ingeniero, ¿qué opina de esto que dice Cristina, que quiere ser otra vez presidente del PJ? Y hace muy bien, porque hay muchos que por ahí le quieren jubilar y hay que seguir estando activo. ¿Va a ser que van a haber un sindicato de expresidentes con Cristina? Yo creo que es el momento de que los que estamos comprometidos en serio con la democracia, que dejemos atrás la diferencia y nos demos un gran abrazo. ¿Qué voy a querer? ¿Va a cerrar la grita con Cristina? Me muero, me muero, me muero. Se va a perder mucho el historial. ¿No será mucho? Los que coincidimos en algunas cosas nos tenemos que unirnos, así que puede ser un gran momento. Qué raro lo que está diciendo. Sí, nos confunde lo que dice. Estoy asombrada, sí. Era Horacio, era Horacio. ¡No! Me equivoqué, me equivoqué. No, no, me equivoqué. A ver, volvamos al on. Al on, al on. Ingeniero Macri, ¿qué piensa de que Cristina sea presidente del PJ? Quiera lo que quiera. Quiera lo que quiera. No. ¿Pero no le importa que sea presidente del PJ una persona que está casi por ser condenada en firme por segunda vez? ¿Y eso no importa? Al contrario, eso para los peronchos es una cucarda más. Cuanto más condenas tenga, te imaginas, todo el voto carcelario, todo el voto cabeza eterno carcelario va con ella. Cabeza eterno. Tremendo. Filtre un poco, ¿no? Sí. Todo el cucaje fumapaco de Conurba, dice, perfecto. Opa, ¿cómo está? Vamos con esta. Vamos con la tolosana. No. La tolosana. ¿Cómo era? ¿Cucaje? Cucaje. Cuanto más marginal sea, más... Igual puede que esté enojado ahora un poco. Con mi ley, pero no lo veo acercándose a Cristina. No, no lo veo. Ni ahí, ni ahí. Sería un error, me parece. No, es imposible. Es imposible. No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Mauricio, le pregunto por la reta. ¿Cómo lo ve? El otro día pasó un mal momento. ¿Lo volvería a convocar para el PRO? Yo lo vi muy solo. Así que, bueno, espero que me invite al casamiento. Vamos, que se va a casar ahora. No lo va a invitar. No lo va a invitar. Viene de noviembre, ¿no? Dijo casamiento y ya, Bertero, viste, aparece Lucas. Vos decís casamiento, romance, amante. Dijo casamiento y le hará precio Bárbara Díez para hacerle la fiesta. Ay, qué picante. Yo le daría trabajo a mi ex mujer si toca el margen. Pero no dejó de hacer, dejó de hacer, dejó de hacer, dejó de hacer wedding planning. ¿Y por qué? ¿Y por qué con la que recibió? No, claro. Además, ella yo no creo que tenga muchas ganas de planificarle la boda. Por qué no, le hacés todo mal, la torta, una bomba de estruendo, cosas así, le vas arruinando el casamiento. Una wedding vengativa. Claro. Horacio, ¿la contratarías, Horacio? Claro, claro. Por supuesto que sí, yo soy amplio, no tengo rencores con el pasado, no tengo ningún tipo de rencor, así que la contrataría. Falta diálogo en la Argentina, ¿no, Horacio? Diálogo y consenso, eso es lo que nos está faltando a todos. ¿Cómo se va el planeta? ¿Cómo? ¿Qué planeta? ¿Cuál es su planeta? Planeta es el planeta diálogo. Increíble, increíble. Hay gente hablando todo el tiempo. ¿La máquina de casamiento? Ah, qué buena pregunta. Mauricio, estás invitado, si me querés traer los anillos, no hay ningún problema. ¿Hay algún dress code? ¿Hay que ir vestido de alguna forma? ¿O llevar algún regalo en particular? ¿Donar plata? ¿Poner plata en una cuenta? ¿Cómo es horas? Después de paso, mi alias. No. Ok. Bueno, podría donarlo. Es Pelado Vicicenda. No. Pelado Vicicenda. ¿Y quién va a ser su padrino? Claro. Es una palabra que suena a mafia esa, así que no la quiero usar. Bueno, pero en cualquier boda. Bueno, a ver, veamos quién se ofrece para ser su padrino. A ver, ¿hay alguien ahí que se ofrezca? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Yo sé quién puede ser un padrino de esa boda. Un amigo, un hermano. Por ejemplo, un padrino de esa boda puede ser tranquilamente el turco. El turco puede ser tranquilamente. No estaría mal ser el padrino de boda del geniol. No me hagas reír del geniol. Pará. Es un apellido ilustre, además. Claro. ¿Cómo te subís? ¿Cómo te subís, turco? Pero, Nelson, Nelsi, tengo para regalar dos entradas más para Huracán. Yo creo que tenía un solo par, tengo otro par más. Pero tiene que ser esto a patada. En tiempo express. Ya, claro. Chicos, ¿a dónde hacemos? Al WhatsApp, al 1150268630. Claro, el primero que va a hacer es el primer y me hincha el globo que manda. Ahora se llaman las entradas. A ver, yo miro acá. Aparte es un... No, miro, le robé la compu a Leti. Es un partido importante. Es un partido importante. ¿Lo resolvemos con los mensajes? Con el WhatsApp. Yo soy muy genio, mano. Lo resolvemos con el WhatsApp. La persona que escriba... Acá, ya escribieron. Sí, claro. Hola, soy quemera. Muy bien, amor. Directo. Directo. Rita Adriana. Se lo ganó. Vamos, Rita. Rita es tu ridero la pantera. Los tres últimos números. los tres últimos números de Rita Adria ya los va a poner Rita los tres números del DNI pero claro nosotros fallamos en no decirle los tres últimos ya los está completando vamos quemera de mi vida dale ¿cómo son los tres números? a ver Rita Rita quemera dale dale ya habías mandado antes mi amor ellos están atentos ¿con quién irá la cancha? la decadencia de Boca nadie quiere entrar para ver a Boca bueno iría Gago ¿qué opina usted de eso? pensar que usted con la venta de Gago hizo uno de los pases más notorios del mercado lo que sufrimos con Gago como jugador espero que no no se abracen fuerte con Riquelme porque se lesionan los dos no qué duro que estuvo muy duro ¿y Rita quemera no aparece? no apareció se ahogó apareció Momián se ahogó Ale pobre apareció Momián soy bostero apareció ¿apareció Rita quemera o no? con los tres números para que vean que para que vean que tengo onda sí una buena tarde para que vean que tengo onda les voy a presentar en exclusiva la canción que dice es lo menos que a Boca que es un gran club que a pesar de los momentos difíciles que lo está destruyendo vamos a salir destruyendo Román a pesar de eso no lo estás destruyendo pero sí es un gran club bueno a vos te guioné el Chavo Fux no el Chavo Fux vos sos un infiltrado Nelson vos sos un infiltrado a mí no me reta ni mi papá Nelson ni mi papá me reta bueno me puedo reta bueno le vengo a presentar con toda alegría la canción del viernes para que terminemos bien ahí va muy alegre vamos vamos escuchemos soy muy feliz de cantar vamos Boca mira hay un quilombo y no entiendo qué pasa en la bombonera el patio de mi casa ahora vamos a ver qué pasa con Gago ni una en Bocamo y en River me cago la gente me pide a Barroso el celoto no tengo un buen trato más bien medio choto también a Palermo y a Carly y Tosteves son todos malcristas me chupan un hueve Boca es sufrimiento Boca es depresión la tienen adentro con River campeón Boca con Riquelme es un cabaret dale Boca mete un en la red por lo menos por lo menos no nos fuimos a la vez nunca ella no te la saca más gallina ataja chiquito y no agarra ninguna tiene más agujero que toda la luna conmigo atajaban a Romero seguro lo mandó Macri Gato Casino Delgado Cerna y Bermúdez me dan los consejos más pelotudes yo los puse yo les creí y no estoy contento hoy no estoy feliz Boca es sufrimiento Boca es depresión porque tiene adentro esta condición Boca te consejo armó todo un plantel que no es Boca ni una en la red Boca es un sufrimiento Criste soy botero no miento Boca dolor y amargura refuerzos todo patadura Luzo Bataglia Ibarra y Errón lo traje a Martínez después de Almirón ni hablar de refuerzos en todo un bardo tendría que llamar al muñeco Gallardo no ¿qué le vamos a hacer? y bueno no no como tomó ritmo porque habla habla lento y si monocorde y me gusta por lo menos no nos fuimos a la vez increíble bravo increíble bravo la canción atención que hay una noticia de último momento así es acaba de renunciar Roberto García Moritán a su puesto en el gabinete porteño es más Jorge Macri lo despidió por Twitter agradeciéndole a Roberto García Moritán por el trabajo en sus funciones desde hoy a la mañana ya estaba instalada la versión que era muy muy factible que suceda que entre hoy y el fin de semana se iba a tomar una decisión evidentemente todo se adelantó hubo una reunión a las 16 horas empezó y acaba de renunciar Roberto García Moritán muy bien argumenta por razones personales medio que lo taparon con diario lo taparon acá el rey de las sutilezas sí Rita Adriana Rita Adriana tres últimos números del DNI 391 Rita que mera se va a ver el partido de huracán hoy qué grande Rita me gustó una mujer increíble bueno pues la producción la contacta para por supuesto para pasarle chicos pará tenemos que hacerle la pregunta a él Carlos querido Carlos querido un sinónimo de la palabra esplendente ay muy bien fulgurante muy bien muy bien es borgiana la palabra que eligió Carlos totalmente y hoy es un viernes soleado brillante así que a pura pelichita vamos bien arriba vamos con todo con todo muchas gracias a todos los oyentes atención porque mañana vamos a estar con Tarikon de Rottenberg en el Teatro Odión de Concordia entre ríos allá vamos el domingo en el Teatro Gualeguaychú de Gualeguaychú y la semana que viene volvemos a Rosario al Teatro de la Comedia y vamos a estar el sábado 12 de octubre en la Sala de las Américas en Córdoba la rompen la rompen ahí está perfecto increíble increíble acá el amigo Andrés Pardo dice te mando un chistón tocarlos a ver me encantan estaban dos mujeres compartiendo un café una le preguntó a la otra cómo te diste cuenta que el tipo dura postiza y salió a la conversación no no es lindo muy bueno que lindo se acuerdan que hubo te acordás que hubo una sesión yo no me acuerdo ahora que fue una sesión de diputados creo que un diputado estaba se acuerdan de eso estaba en pleno haciendo su alocución y empieza a ganar pasión el discurso y se le cayó la dentadura en el medio el discurso y en televisión también hay varios gente que incluso hay uno que la agarra en el aire hay alguien que la agarra en el aire antes que caiga a la mesa la ve salir y la caza habrá dicho con lo que cuesta la agarra no pero aparte un reflejo reflejo tremendo que horror hay que estar atento en esos momentos porque a veces se te pianta y bueno el amigo Esteban Adolfo de Coglan dice tormenta de nieve en los Alpes una monja y un curita buscan refugio en una cabaña hay solo una cama y una bolsa de dormir a la monja le toca la cama el cura la bolsita de dormir luego de unos minutos dice la monja padre estoy congelada tengo frío el cura desabrocha su bolsa de dormir y de un armario saca una frazada a los pocos minutos padre todavía tengo mucho frío el curita desabrocha de nuevo su bolsa de dormir y le pone otra frazada en la cama y se vuelve a abrochar en su bolsa de dormir enseguida la monja dice padre no puedo dormir del frío hermana dice el cura estamos lejos de toda civilización nadie nos mira porque no hacemos como si estuviésemos casados ah dice eso sería muy lindo padre y el cura con voz enojada exclama andáis acá vos la misma frazada yo no me levanto más ah 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 ah